La mujer Carolina en Veracruz es lo mejor de cada casa. Ellas son las primeras en despertarse y las últimas en acostarse. Ellas son guerreras, son de pelea, tienen carácter. La mujer Carolina en Veracruz es lo mejor de cada casa. La mujer Carolina en Veracruz es lo mejor de cada casa. La mujer Carolina en Veracruz es lo mejor de cada casa. La mujer Carolina en Veracruz.